Hola amigos de Cuidamos tu moto, hoy vamos a contaros cómo encontrar la presión adecuada para vuestros neumáticos en vuestro modelo concreto de moto dentro de la web Cuidamos tu moto. Lo primero recordaros la importancia de la presión adecuada de los neumáticos, hacemos mucho hincapié en este tema pero es algo que incide directamente en la conducción y en el pilotaje y puede llevarnos a situaciones de inseguridad y en cualquier caso seguro que nos lleva a un desgaste inadecuado de neumáticos y una vida mucho más corta de éstos. La presión que debemos llevar a nuestros neumáticos depende del tipo de moto y del tipo de neumático que montemos, es por ello que cada modelo específico de moto tiene una presión concreta en el neumático delantero y en el neumático trasero. Esta presión la decimos fabricante y está adecuada a las características de nuestra moto y de nuestros neumáticos. Normalmente estas medidas las tenemos que estar buscando y mirando a ver dónde nos podemos encontrarlas pero en MAFE Cuidamos tu moto hemos ideado una plataforma en la que puedes comprobar fácilmente cuál es la presión adecuada que tienes que llevar en tu moto. Dentro de la pestaña Servicios gratuitos simplemente con pinchar en presiones de neumáticos podremos introducir nuestra marca en nuestro modelo y recibiremos la información concreta y exacta de qué presión debemos llevar. Una vez que sabemos qué presión tenemos que llevar en nuestra moto sólo tenemos que ir a la gasolinera más cercana o hacerlo nosotros en casa y dar la presión adecuada. Es importante que tengáis en cuenta la temperatura ambiente y el no rodar mucho hasta la gasolinera ya que cuando se calientan los neumáticos la presión puede variar. Si lo podéis hacer en casa y con un manómetro digital mejor.